Esta es la mejor pareja, vamos mija, con ánimo, eso, eso, ahí está, vamos, ahora sí, alete nomás, alete, 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 vamos aleteando, ahí está, vamos, 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 sigue nomás. Ok, aplauso para el número 4, vamos entonces, rápido que nos queda poco tiempo, ya, tinta, tinta. Arriba, mijito, arriba, 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 muchacho. Ok, aplauso para la beja número 1, esta lo hace seguro. Vamos, ahora, mijito, vamos, ahora. Un momentito, un momentito, ahora, un momentito, todo, todo de nuevo. Muy, un, dos, y, vamos, y. Arriba, 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 arriba. Arriba, muchacho, arriba. Arriba. Arriba, arriba. El. Aplauso para la número 2.